Hola, soy el profesor William de Gasomuro y en este tutorial vamos a aprender a matricular a nuestros estudiantes en el aula creada en Cisco para el curso de introducción a la ciberseguridad. Ahora que hemos creado el aula virtual, nos vamos a esta flechita para agregar y matricular a nuestros estudiantes. Pulsamos y se despliega la opción en donde encontramos el nombre del curso, el tutor, el idioma y la opción invitar a los estudiantes. Aplica aquí. Observas que también hay tres puntitos para poder editar, administrar a los estudiantes, pausar inscripción y marcar como completo. Nosotros aplicaremos en la opción invitar a los estudiantes. Para hacerlo tienes dos opciones. La primera invitarlos a través de un enlace y la segunda invitar a los alumnos de forma masiva. Para importar de forma masiva a los estudiantes mediante un archivo con formato especial, los estudiantes recibirán un correo electrónico con un enlace para unir. En primer lugar, descarga la plantilla CSV. Esta plantilla en formato Excel debes llenarlo de la siguiente manera. El archivo en Excel CSV tiene como nombre Simple Template y vas a escribir de forma manual el primer nombre, el apellido y el correo electrónico del estudiante. Previamente debes haber compilado estos datos con tus estudiantes. En mi caso yo compartí un formulario y allí se han anotado cada uno de ellos. nombre, apellido y correo electrónico. Guardas el archivo, le dices guardar como, la carpeta en donde está alojada y aquí en donde dice tipo debe figurar CSV UTF-8 delimitado por coma. Así debe estar guardado tu archivo. En el caso que no se encuentre de esa manera, despliegas las opciones y buscas la opción antes mencionada. seleccionas, seleccionas y guardas. No lo olvides. Tipo de archivo CSV UTF-8 delimitado por coma. Lo guardas, dices que sí y ya quedó automáticamente guardado. En el aula vamos a subir nuestro archivo CSV con los nombres, apellidos y correos electrónicos de cada uno de nuestros estudiantes. Ahora seleccionamos la opción importar. Para buscar el archivo que hemos guardado en nuestro equipo. Es este de aquí. Seleccionamos, le decimos abrir. Ya está importado el archivo. Finalmente, le decimos invitar. Llegará la invitación a cada uno de los estudiantes. Quienes deben ingresar a su bandeja de correo para que puedan registrarse en el aula creada en la plataforma Cisco. Introducción a ciberseguridad. Finalmente, le decimos de acuerdo. La solicitud de invitación se envió para su procesamiento. Para ver el estado de las invitaciones, vaya a la sección Administrar alumnos de su clase desde la página Mis Clases en algún momento. De acuerdo. Seleccionamos aquí las opciones para ver, editar, administrar alumnos, pausar inscripción, marcar como complejo. Tenemos aquí entonces nuestra aula creada de introducción a la ciberseguridad. Con el nombre de la UGEL y de la institución educativa. De esta manera, el estudiante ingresará a su aula virtual para poder desarrollar este curso Introducción a Ciberseguridad.